Este 10 de mayo, desde el corazón de una iglesia abierta al mundo y templos cerrados, elevaremos nuestras humildes plegarias por aquellas mujeres que han dado su vida por sus hijos, que se han consagrado a sus hijos, por nuestras queridas mamás, que ahora en el cielo están y de ahí nos siguen mirando con gran amor y una inmensa ternura. Hoy celebraré la Eucaristía a las 12 del día, la transmitiré a través del Facebook y pues espero que todas las personas se acerquen, acerquen a sus corazones el recuerdo bonito de esas mujeres maravillosas. Mamá, también pediré en la misa por todas las mamás vivas. Sabemos que, aunque en los corazones de la iglesia, el corazón de la iglesia está abierto al mundo, las puertas de los templos han sido cerradas, pero desde dentro podemos ser como esa fuerza que emana hacia el corazón de todos. Unámonos todos en una oración por las mamás vivas y difuntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!